El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, dijo Jesús a los fariseos. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba echado en su portal cubierto de llagas y con ganas de saciarse de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y le lamían las llagas. Sucedió que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió también el rico y fue enterrado. Y estando en el infierno en medio de los tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Y gritando, dijo, Padre Abraham, ten piedad de mí y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me refresque la lengua, porque me torturan estas llamas. Pero Abraham le contestó, hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro a su vez males. Por eso ahora él es aquí consolado mientras que tú eres atormentado. Y además, entre nosotros y ustedes se abre un abismo inmenso para que los que quieran cruzar desde aquí hacia ustedes no puedan hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros. Él dijo, te ruego entonces, Padre, que lo mandes a casa de mi Padre, pues tengo cinco hermanos, que les dé testimonio de estas cosas, no sea que también ellos vengan a este lugar de tormento. Abraham le dijo, no, Padre Abraham, pero si un muerto va a ellos, se arrepentirán. Abraham le dijo, si no escuchan a Moisés y a los profetas, no se convencerán ni aunque resucite un muerto. La parábola del rico Epulón, el que banquetea, y del pobre Lázaro que escuchamos este domingo, nos sitúa esta vez en labios de Jesús ante la encrucijada. ¿En qué ponemos nuestra confianza en esta vida? El rico la puso en sus riquezas y falló. En el momento de la verdad no le sirvieron de nada. El pobre no tuvo esas ventajas en vida, pero se ve que sí había confiado en Dios, y eso le llevó a la felicidad definitiva. El rico del que habla Jesús no se dice que fuera injusto ni que robara, sencillamente estaba demasiado lleno de sus riquezas e ignoraba la existencia de Lázaro. Era insolidario y además no se dio cuenta de que en la vida hay otros valores más importantes que los que él apreciaba. La opción que nos proponía el profeta sigue siendo actual. Es también hoy cuando Jesús a través de esta parábola nos interpela. ¿No seremos seguramente de los que se enfrascan tan viciosamente en banquetes y bienes en este mundo como el rico que se vestía de púrpura? Pero todos tenemos ocasiones en que casi instintivamente nos detenemos a buscar solo el bienestar, los apoyos humanos, el placer. La escala de valores de Jesús es mucho más exigente que la que se puede aplicar en este mundo. A los que el mundo llama dichosos no son precisamente a los que Jesús alaba. Tenemos que hacer una opción radical, definitiva, de confianza plena en el Señor. No es que Jesús condene los bienes, pero no son la finalidad de la vida. Además están hechos para compartirlos. No podemos poner nuestra confianza en estos valores que el mundo ensalza. No son los últimos, más bien a veces nos cierran el corazón y no nos dejan ver la necesidad de los hermanos. Tenemos tal instinto de posesión que nos cierra las entrañas y nos impide compartir de lo que tenemos con los demás. No se trata solo de riquezas económicas. Tenemos otros dones, tal vez en abundancia, que otros no tienen en el orden espiritual, cultural. ¿Somos capaces de compartirlos con los demás? Dejémonos guiar por esta palabra, interpelar por esta palabra que hemos escuchado y vivamos en el amor que en el fondo es a lo que estamos siendo llamados a través de este Evangelio de Lucas. Un feliz día para todos. Un feliz día para todos.